Llegando en este momento, aquí nos podemos ver, ¿no? Cómo viene llegando esta cantidad de vehículos importantísima, ¿no? Y que salieron desde la zona de Costanera, se han dividido un poco y esto tiene que ver con los semáforos. Lo primero que van a hacer, van a hacer unas vueltas alrededor de Casa de Gobierno. Bueno, seguramente después van a hacer algo aquí.